Y nos va a hablar específicamente de su desarrollo de las sentencias judiciales en lenguaje claro. Magistrada, usted con la palabra. Muy buenos días, ahí me escuchan bien. Muchas gracias al Poder Judicial por la invitación y a la Comisión de Lenguaje Claro por recibirme aquí en la Corte. Bueno, mi nombre es Lorena Tula del Moral, como me presentaron. Yo trabajo como jueza penal contra nacional y de faltas en la Ciudad de Buenos Aires. Ocupo el cargo desde hace cuatro años y vengo trabajando en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires hace más de 20. Así que la idea de hoy es contarles la experiencia en la que venimos caminando en el Juzgado, en el Poder Judicial de la Ciudad. Justamente trabajando en la temática del lenguaje claro. Empezamos en el Juzgado a trabajar estas temáticas justamente pensando que el Poder Judicial es un servicio público donde atraviesa en todos nuestros países lamentablemente una crisis de confianza, donde el Poder Judicial ha estado y está aislado de la ciudadanía en general, desde justamente, miren, desde un estrado alejado de la ciudadanía, usando terminología complicada para entendernos, hacernos entender. Y justamente esta crisis que atraviesa mi criterio del Poder Judicial, esta falta de confianza de la ciudadanía, a mí como jueza en la ciudad y como institución, me hizo pensar que de alguna manera teníamos que empezar a romper con esta imagen de que el juez habla desde el estrado, de que el juez habla por sus sentencias y que es ajeno a los problemas sociales. Entonces, desde el Juzgado hace cuatro años, como les cuento, desde que llegué, dada mi trayectoria en el Poder Judicial y que esto yo lo venía viendo, desde la función que ocupo, pude implementar un trabajo fuerte en justicia abierta, siguiendo los principios de gobierno abierto, justamente que a nivel mundial, tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Estados Unidos y demás trabajan en ejes de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, es que empezamos a trabajar desde el Juzgado por una justicia abierta, es decir, por una justicia accesible, por una justicia cercana, por una justicia comprensible para el ciudadano. Así, como les digo, nos planteamos algunos ejes de trabajo. Estos ejes de trabajo están básicamente delineados en tres marcos. Por un lado, la implementación de datos abiertos y rendición de cuentas, como les decía, siguiendo los principios de gobierno abierto. La modernización de las lógicas de trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías. Porque, como les digo, en esta lógica de que el Poder Judicial es oscuro, es cerrado, es distante, también ha quedado de alguna manera vetusta sus prácticas. Entonces, todo lo que implica la implementación de nuevas tecnologías de modernización, también entendí yo que correspondía empezar a aplicarlas a la labor de todos los días. Y como otro de los puntos, empezamos a utilizar el lenguaje claro también como política de gobierno abierto. Y así garantizar un acceso a la justicia concreto y efectivo. Porque pensamos que si nosotros no hablábamos claro y no nos hacíamos entender, estábamos vulnerando el acceso a la justicia efectivo más allá del acceso a la justicia formal. Así, en esa lógica y con la lógica de modernizarnos y buscar alguna herramienta de comunicación entre la ciudadanía y la justicia, empezamos a implementar la utilización de redes sociales por parte del juzgado. Creamos una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, donde así empezamos a romper con esta dinámica de estar aislados y ajenos y a no tener publicidad de nuestros actos de gobierno, en definitiva. Entonces, la cuenta de Twitter nos ayuda a tener la posibilidad de ese intercambio con la ciudadanía. Cuando uno publica un tuit, tiene la posibilidad de que el ciudadano le dé una respuesta, de que sea una crítica o sea un aplauso. Digo, cualquiera de las dos opciones. Y la cuenta de Instagram la lanzamos este año porque el público que usa Instagram no es el mismo que usa Twitter. Entonces, por una cuestión generacional, cuando venían al juzgado, porque tenemos una actividad que se llama el juzgado abierto, que abrimos el juzgado a la ciudadanía y abrimos el juzgado, por ejemplo, a las universidades para que distintos grupos concurran al juzgado una mañana y vean de qué se trata nuestra actividad, vean una audiencia, miren y trabajen con los chicos y demás del juzgado. Y entonces, cuando ellos se iban y nos decían, bueno, si ustedes quieren enterarse de nuestras cosas, síganos en Twitter. Entonces, ahí nos dimos cuenta que ellos nos decían, no, nosotros no tenemos Twitter, tenemos Instagram. Entonces, ahí dijimos, bueno, abramos Instagram como red social y replicamos el trabajo que hacemos en Twitter, fotográfico más que nada, por la modalidad que tiene Instagram, en Instagram. En la cuenta de Twitter tenemos la posibilidad de tener un repositorio de datos abiertos, tenemos un drive, donde tenemos una base de datos, donde están todas las resoluciones y las sentencias del juzgado. En formato abierto, esto quiere decir que es un dato que es reutilizable. El que quiere acceder a ese dato, más allá de garantizar el acceso a la información activa, puede acceder a ese dato y puede reutilizarlo. Puede hacer y sacar sus propias estadísticas, conclusiones y demás. Tomamos el recaudo, obviamente, de anonimizar las resoluciones que nosotros publicamos. ¿Por qué? Porque somos un juzgado penal y lo cierto es que hay todo un tema con la privacidad de los datos que no es el tema de hoy, pero sí hay un debate importante de qué datos personales tienen que ser protegidos y qué no. No hay un criterio uniforme, pero sí nosotros entendimos que por precaución y por tener una política más cerrada en cuanto a la privacidad de datos, lo que hacemos es anonimizar, es decir, ponemos asteriscos en los datos personales de las personas para que, más allá de generar la posibilidad del acceso a la información de las resoluciones, no brindar datos personales que vulnere la privacidad de la gente. Entonces, como les decía, ahí están todas las resoluciones que hay en el juzgado, todas las sentencias están disponibles para que cualquiera que quiera acceder a la información pueda, solamente teniendo internet desde un celular, desde una computadora, acceder a la información y no tener que concurrir al juzgado, a la ventanilla del juzgado, para pedir una sentencia, una resolución, porque obviamente estas decisiones son públicas y cualquiera puede acceder. Entonces, poniéndola a disposición, entendíamos que empezábamos a romper con esta brecha del Poder Judicial y la ciudadanía. Toda esta información que está en el drive, como les digo, nos sirve para poder sacar estadísticas. Nosotros hacemos estadísticas de gestión interna. Si bien rendimos cuenta a la comunidad de cuántas causas resolvemos, qué tipo de materia se trata cada una, cuál fue la salida de cada causa, si fue una sentencia, si fue una probation, si fue un juicio abreviado, por materia las dividimos y sacamos semestralmente estadísticas que las publicamos en la cuenta de Twitter y de Instagram. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, rendimos cuenta a la sociedad, obviamente, siguiendo los principios de justicia abierta. Y por otro lado, nos ayuda para implementar políticas de gestión interna. Nos marca los tiempos que demoramos o la cantidad de causas que tenemos. Y esto, obviamente, nos ayuda para poder mejorar el servicio que brindamos. También lo que publicamos en la cuenta de Twitter y de Instagram son las audiencias que hacemos. Nosotros tenemos, al igual que ustedes, un sistema acusatorio, un sistema oral, donde la gran mayoría de las cosas se resuelven a audiencia. Con lo cual, lo que hacemos es publicar semanalmente la agenda, las audiencias que va a haber la próxima semana. De qué son, y invitamos, obviamente, a la comunidad a que, como son públicas, y para garantizar el principio de publicidad de los actos, invitamos a que concurran al juzgado a ver las distintas audiencias. También publicamos nuestros currículum vitae. Tenemos en el drive una carpeta que están todos nuestros currículum, nuestros datos profesionales, académicos, para que la gente también sepa cómo está conformado el juzgado. También publicamos los turnos. Nosotros estamos de turno con distintas zonas de la ciudad. Entonces, ponemos a conocimiento de la ciudadanía cuándo estamos de turno, con qué fiscalía, con qué defensoría, por cualquier cuestión que se llegue a suscitar. También publicamos cuando yo estoy de licencia, si me voy de licencia, o estoy acá, quién está a cargo del juzgado, para que también esto dé mayor transparencia. Y todas estas cuestiones que, a lo largo de estos años, no fue de la noche a la mañana que dijimos, bueno, publiquemos todo esto. Fuimos haciendo un trabajo en el equipo de viendo qué herramientas podíamos brindarle a la gente para, siempre con el norte, pensando en cómo empezar a reducir esa desconfianza y oscuridad del Poder Judicial. Pero, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que la persona que está en un proceso penal o en un proceso contravencional, obviamente que carece de conocimientos jurídicos. Entonces, toda la información que nosotros veníamos poniendo, como les mostraba, ponemos las resoluciones, ponemos la sentencia, empezamos a darnos cuenta que por ahí la gente no nos entendía y que si bien nosotros cumplíamos con los ítems de gobierno abierto, acceso a la información, rendición de cuenta, transparencia y demás, esa información que nosotros estábamos brindando no era accesible para el ciudadano. Entonces, ahí empezamos a trabajar y a pensar que no podíamos generarle una barrera al ciudadano en cuanto al contenido de nuestras decisiones, sino que justamente la persona que viene al Poder Judicial, viene, ¿por qué? Porque no puede resolver el conflicto o porque hay una situación penal que tiene que ser responsable la persona por un delito que cometió. Entonces, esa persona justamente nosotros tenemos que garantizarles como funcionarios públicos y magistrados que comprendan qué es lo que está sucediendo en el marco de su proceso y por qué yo tomo la decisión que tomo y por qué fundamentos y argumentos. Entonces, pensando en que justamente lo que dice la imagen no podía ser el Poder Judicial o la decisión una barrera con el ciudadano, teníamos que ayudarlo a pasar esa barrera y tender un puente con el ciudadano para que justamente volver a uno de los ejes de trabajo, garantizar el acceso efectivo a la justicia. Entonces, siempre pensando que el ciudadano tiene que ser el centro de nuestras decisiones, o sea, que todo nuestro proceso gira en torno al ciudadano, porque si no, nosotros no tendríamos nada que hacer. Si trabajamos para otra cosa, yo creo que estamos equivocados, o al menos yo estoy equivocada. Yo entiendo que yo tengo que resolver los conflictos que la gente no pudo resolver y que el destinatario final de mi decisión es un ciudadano. Entonces, empezamos a pensar justamente en el juzgado cómo cambiar eso, teniendo en cuenta lo que les digo, de que el ciudadano es el centro, y hicimos un diagnóstico. Pensamos en que nosotros no podíamos seguir transmitiendo nuestras decisiones de una manera cerrada, encriptada, con palabras difíciles, con palabras oscuras, con palabras en latín, con palabras que la gente no entendía, porque justamente esto acentuaba y acentúa más la desconfianza en el sistema judicial. Entonces, lo planteamos desde dos ejes de trabajo. Como les digo, nosotros tenemos un sistema acusatorio donde hay gran parte de las resoluciones que se resuelven en audiencia, y por otro lado, obviamente, seguimos siendo un juzgado que resuelve por escrito. Somos un juzgado penal, pero somos, para que ustedes me entiendan, no es como acá, somos un juzgado de garantías y un juzgado de juicio y de ejecución penal. Es decir, mi juzgado actúa en los dos procesos. Obviamente, que en las causas que soy juez de garantía, no soy juez de juicio y de ejecución penal, y viceversa. Entonces, la oralidad es muy fuerte en las dos etapas del proceso, tanto en la primera parte como control de garantías, y en la segunda parte porque es juez de juicio oral y juez de ejecución penal. Entonces, tenemos gran cantidad de audiencias y algunas audiencias, como digo yo, son técnicas y algunas audiencias no son técnicas. Y la diferencia es, hay audiencias que yo hago que participa solamente el fiscal y el defensor, porque estamos en una audiencia de etapa intermedia, por ejemplo, resolviendo excepciones o evaluando pruebas para la etapa de juicio, donde no participan las partes. Perdón, donde no participa el imputado, la víctima o un testigo. Entonces, en ese tipo de audiencias, como empezamos a trabajar fuertemente el uso del lenguaje y empezar a establecer técnicas y métodos para clarificar el lenguaje, yo entendí que en ese tipo de audiencias, donde la realidad es que hay un abogado técnico, defensor o público o privado, y donde hay un fiscal, no es necesario que yo como jueza tenga que adoptar los criterios del lenguaje claro o las recomendaciones del lenguaje claro, porque estamos en una audiencia entre pares, donde todos nos podemos manejar de una manera que no afectamos el acceso a nadie, que no afectamos ninguna garantía de un imputado, porque es una audiencia que queda entre nosotros y que es una audiencia técnica. Pero sí, empecé a ver que en las audiencias donde había un imputado, donde había público, donde venían las víctimas, nosotros tenemos muchos casos de violencia de género, de lesiones, de amenazas y demás, la víctima viene y espera una respuesta de un juez, más allá de que también obviamente el imputado busca una respuesta. Pero en ese tipo de audiencias es donde yo empecé a ver que teníamos que modificar efectivamente el lenguaje que utilizaba en las audiencias. Si bien en algunas cuestiones, les debo confesar, empecé de alguna manera intuitiva a modificar ciertas pautas, porque mi trabajo empezó como al revés, lo empecé haciendo intuitivamente a qué veía yo que tenía que modificar y después estudiando y viendo todas las corrientes del lenguaje claro, vi que por ahí lo que había nacido como algo intuitivo tenía todo un sostén académico. Entonces, como les digo, en donde participa un imputado, por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva o en una audiencia de juicio, claramente mi decisión tiene que estar destinada a que me entienda a esa persona. Más allá de que el imputado tenga que tener un abogado defensor, por ejemplo, en un caso penal o en un caso contravencional, mi objetivo mayor es que ese ciudadano me comprenda a mí, más allá de que después su abogado se lo pueda explicar. De hecho, me pasó en una audiencia que fue una audiencia de etapa intermedia donde le hago lugar a una excepción y lo absuelvo al señor. Y cuando yo le digo, bueno, yo lo voy a absolver, el señor me quedó mirando y lo mira y su abogado le dice, ¿estás contento? Le dice, ¿de qué? Entonces yo dije, no entendió nada. Esto fue hace unos años. Entonces dije, bueno, entonces yo le voy a explicar qué significa el término absolver, porque nosotros decimos, bueno, lo absuelvo, y uno piensa que lo absuelvo, encima va a estar contento y me va a haber entendido. Bueno, evidentemente no me había entendido. Y el abogado le dice, bueno, yo después te explico afuera. Le dije, no, 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 de ninguna manera. Usted no le va a explicar nada afuera, le dije. Usted no se va a ir hasta que no entienda la decisión, porque es una decisión que justamente afecta sus derechos o no. En ese caso estaba absuelto, pero digo, nosotros decidimos y afectamos derechos gravísimos de las personas. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos tranquilos si esa persona no entendió por qué afectamos sus derechos? ¿Cómo puede no comprender nuestra decisión judicial cuando esa persona es el primer destinatario de nuestra decisión? Yo entiendo que nosotros no hablamos, en nuestro caso las audiencias son grabadas y después las revisa la cámara y demás, si se apelan y demás, pero nosotros no tenemos que decidir para que la cámara nos diga, uy, qué lindas palabras que usó, uy, cuánto tecnicismo. ¿Para quién estamos hablando nosotros? ¿Para nuestro órgano revisor? No, nosotros estamos hablando para el destinatario de nuestra decisión. Para esa persona que está atrás del papel que tenemos o del legajo que tenemos en la computadora. Entonces, creo que en eso tenemos que cambiar, o yo al menos cambié esa mirada, de pensar en que justamente la decisión que yo estoy tomando le cambia la vida a una persona. Entonces, esa persona justamente tiene que tener y tiene todo el derecho a entender por qué yo decido de esa manera. Hablar claro no significa que no tengamos que fundamentar. Obviamente, nuestros códigos procesales, imagino que los de ustedes también, establecen que las decisiones tienen que estar motivadas y fundamentadas, porque es básico de cualquier decisión. Con lo cual, que nosotros implementemos un lenguaje claro y un lenguaje accesible no implica que no tengamos que fundamentar. Obviamente que la argumentación de la decisión y el razonamiento de la decisión va a estar sí o sí, porque si no, esa decisión va a ser nula. Pero esa argumentación y esa decisión puede estar explicada, tanto por escrito o oralmente, de una manera que el ciudadano la pueda comprender. Por ahí tenemos que pensar en que tenemos que desprendernos un poco de esa práctica que tenemos de citar tantos autores de doctrina o citar tanta jurisprudencia y como dijo el autor y como dijo el fallo de la corte y como dijo el fallo... Digo, todo eso desde una lectura o desde la oralidad dificulta y hace que la persona destinataria de esa decisión pierda el eje en el que venimos razonando. Si nosotros venimos argumentando y empezamos a citar porque tal autor dice, si revolvemos los libros acá y revolvemos los fallos allá, la persona se distrajo, perdió el razonamiento que veníamos haciendo. Por eso el lenguaje claro lo que recomienda justamente es todo lo que sea, hacer las citas, referencia doctrinaria o jurisprudencial como nota al pie, fuera del texto. ¿Para qué? Para que la persona, que la idea es que cuando lo lea de una vez, esa persona lo pueda entender y comprender de una sola lectura y no tenga que volver a releerlo para despejar las citas, despejar la doctrina, despejar la jurisprudencia y demás. Pero eso no quiere decir que no esté, podemos hacer alusión. Yo cuando resuelvo oralmente, hago alusión a algún fallo, pero no lo leo, porque el fallo dice, ta, 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 ta. No, como es sentada esa doctrina en el fallo tal y tal que establece y se lo explico al señor, porque si no también, cuál es la idea de citar si no se relaciona y si citamos y el señor no entiende o la señora no entiende por qué se está decidiendo de esa manera. Entonces, yo creo que desde esa lógica podemos hablar de una manera precisa, clara, concisa y lo que nos da también la audiencia es la posibilidad de tener a la persona en vivo y en directo, es decir, la inmediatez de la decisión. Esa inmediatez, ¿qué hace? Que nosotros podamos, evidentemente, determinar si la persona que está viéndonos, nosotros hacemos mucho videoconferencia también y muchas audiencias presenciales, pero si la persona que es la destinataria nos está comprendiendo o no. ¿Y esto cómo lo chequeamos? Bueno, uno tiene que estar un poco despierto y ver los gestos que hace la persona. Hay gente que te pone cara rara cuando le estás hablando como que no le entiendes nada. Hay gente que te hace así. Es decir, hay un montón de cuestiones gestuales que la inmediatez nos da la posibilidad de ver y de chequear de que la persona entienda. Algo que yo hago mucho es, por ejemplo, en los casos de probation, que nosotros tenemos audiencias orales, lo que yo hago es, más allá de explicarle todo lo que implica y de explicarle cada pauta de conducta que tiene que hacer, es una vez que yo se lo expliqué, más allá de que le pregunto si lo entendió o no, chequeo, y me dice, sí, sí. Y yo vi que mientras yo le explicaba, miraba para otro lado, no me prestaba atención, o tenía miedo, porque mucha gente que viene tiene miedo. Entonces le digo, bueno, entonces cuéntemelo usted. Y ahí me doy cuenta efectivamente si me entendió o no me entendió, si prestó atención o no. Pero no lo hago desde un lugar de tomarle examen a nadie. Es desde un lugar de, mire, este es un beneficio suyo. Usted tiene que cumplir estas pautas. Usted tiene que saber qué tiene que hacer, porque el destino de la causa hoy depende de usted. Entonces, el éxito. Si usted no cumple con las pautas que yo le estoy diciendo, lo voy a tener de vuelta acá y le voy a revocar esta prueba de ello, ni se va a ir a juicio. Entonces no le conviene. Entonces tiene que entender bien. ¿Entendió dónde tiene que ir a buscar el oficio? Cuando hizo la donación, ¿entendió que la tiene que ir a dejar al papel a esta secretaría? Y así, la realidad es que nos pasó que bajamos un enorme índice del incumplimiento de probation. Nosotros antes las hacíamos escrito, porque el código no exige hacer las orales. Y teníamos un montón de incumplimiento. ¿Por qué? Porque nos sacábamos por escrito, el policía iba, se lo pegaba en la puerta, el señor o no lo veía, o se le volaba el papel, o no lo entendía, o leía y decía, ok, o se dormía en el tiempo porque no entendía que tenía que hacerlo en un año, pasaba el año, no lo cumplía. Entonces teníamos un montón de incumplimientos y audiencias de revisión de esos incumplimientos. Con lo cual, a través de la audiencia y de esta inmediación con la persona, vimos que era mucho más efectivo y que bajamos enormemente el índice de incumplimiento. Entonces esta posibilidad, como les digo, de chequear que la persona ver si lo comprendió o no lo comprendió, la posibilidad de la inmediatez y la audiencia es una herramienta súper valiosa. Como les decía también, las audiencias son públicas. Entonces, al ser públicas, también tenemos que pensar en cómo nos dirigimos a la gente. No solamente al imputado o a la víctima, sino al público en general. Porque si yo estoy haciendo una política de justicia abierta, invitando a la ciudadanía a que venga al juzgado, porque quiero transparentar mi acción, y voy a una audiencia y no me entienden nada, fracasé. Entonces, también tenemos que tener en cuenta al público que viene. No solamente al público, como en este caso de que vienen estudiantes, por ejemplo, que se puede ver ahí en la foto, pero a las audiencias generalmente de prisión preventiva, los imputados vienen con la madre, la mujer, los hijos, es decir, un montón de familiares que están expectantes de la decisión nuestra para ver qué es lo que pasa. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que si de esas audiencias participa público en general, también tenemos que apuntar a que no solo el imputado nos entienda, sino que también la ciudadanía que concurre nos comprenda, porque también tiene derecho a saber, la madre del imputado, por qué yo decido de la manera que decido. También pensemos, y que yo siempre lo pienso, tengo un trauma con el tema, con los testigos que vienen a los juicios. Para nosotros una sala de audiencia es el living de casa, es un lugar común. Para el testigo que viene a prestar declaración, no sabe. Ni quién es quién, ni por qué. Si yo estoy acá, es la jueza, si es quién es el fiscal, quién es el defensor, no sabe nada. Por ahí no durmió en toda la noche, el miedo que tiene, a qué le van a preguntar, qué le van a decir, por qué, y le puede pasar algo, si va y si dice, si no dice. Entonces, también tenemos que pensar en ese testigo que viene y la manera en que nos vamos a dirigir a ese testigo. No dar cosas supuestas. Pensemos que el que viene no sabe nada, que el que viene no tiene por qué saber nada, claramente. Entonces, algo que hicimos en el juzgado es, por ejemplo, algo tan básico como hacer esto, poner carteles. Entonces, en mi escritorio hay un cartel que tiene mi nombre y que dice jueza. En el escritorio del fiscal hay un cartel que dice el nombre del fiscal y qué fiscal. Y en el nombre, lo mismo con la defensa o la asesoría tutelar, depende de quién participe en la audiencia. Hay un cartel que dice en el estrado donde tiene que estar el testigo. Digo, pensemos hasta en esas cosas mínimas que hacen que la gente nos pueda comprender. Un testigo que entra a una sala, les digo, miles de veces me pasa que le termina hablando al defensor y es un testigo del fiscal o le hacen preguntas y se queda y hay que retomar y decirle, bueno, al fiscal, explíquele por ahí de una manera que pueda comprender la pregunta. Me parece que no es que es un testigo hostil, sino que no está entendiendo qué quiere responder o qué tiene que responder. Entonces, todos en ese punto sí creo que tenemos que hacer un trabajo en esto. No solamente es un trabajo de los jueces, porque siempre somos los más criticados también, porque el juez, el fallo, qué oscuro, el fallo, la sentencia, qué oscuro que era, qué difícil, esas palabras. Pero lo cierto es que todos, como operadores judiciales, tanto fiscales como defensores, asesores tutelares, tenemos que hablar con claridad. ¿Y por qué? Porque si nosotros pensamos en que tenemos, por ejemplo, un juicio por jurados, donde la decisión de una condena o una absolución la va a tomar, en el caso de Buenos Aires, 12 personas que no tienen conocimiento técnico, si al fiscal le pregunta de una manera que no ha entendido la pregunta al testigo y la información que saca de ese testigo no es buena para convencer al jurado, el jurado si no entiende la terminología, el modo de la pregunta y demás, ¿cómo va a tomar una decisión tan importante que va a zanjar el destino de una persona? Entonces, con esto creo que todos tenemos que trabajar. El fiscal si no pierde información de calidad, el fiscal puede perder su teoría del caso si es que pregunta mal o no logra sacar la información de una manera hábil y con un lenguaje preciso para su teoría del caso. Y caemos de vuelta en lo que les decía al comienzo, con esto qué hacemos, generar desconfianza en la sociedad, porque cómo se va ese ciudadano si no entendió qué pasó, por ejemplo, en ese juicio. Entonces, desde ese lugar creo que la oralidad la venimos trabajando y pensando con todas estas herramientas que les voy contando. Como les decía, no solo trabajamos la oralidad, sino trabajamos toda la parte escrita. ¿Por qué? Porque si bien tenemos gran parte de resolución en audiencias, también tenemos una parte escrita. Y esto los motivó a que en el juzgado también tenemos competencia en la materia de faltas, que son como infracciones a las leyes administrativas de salubridad, higiene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese proceso no es obligatoria la asistencia de un abogado. Entonces, cuando llegaba el caso al juzgado, que viene de ser administrativa, nosotros le notificábamos una primera decisión, de que lo invitábamos a que tenía que venir, a que tenía que presentarse y demás, que le decíamos no era obligatoria la asistencia letrada. Y venía la gente con la cédula en la mesa de entrada del juzgado y nos decía, ¿y qué tengo que hacer? Porque todo esto que dice acá, no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el chico de la mesa de entrada o la chica de la mesa de entrada le decía, bueno, mire, anote, usted tiene que... y le iba dictando. Entonces dijimos, chicos, esto no funciona. Si la gente viene y le tenemos que estar explicando a la mesa es que el papel que nosotros le mandamos no lo comprenden o está mal explicado o no es lo suficientemente claro. Entonces, empecemos a trabajar en ese material. ¿Qué hicimos? Como tenemos la cuenta de Twitter, dijimos, empezamos primero con este cambio de palabras. Dijimos, hicimos un juego que está ahí y que pusimos de un lado las palabras difíciles o las palabras en latín. Entonces, dijimos, bueno, ya no digamos más foja, digamos página o digamos soja. No digamos más utzupra. ¿Para qué decir utzupra? O sea, la gente no entiende qué dice utzupra. ¿Qué es utzupra? Y así empezamos a hacer un juego que nosotros empezamos a hacer la lista y a proponer por cuáles proponíamos cambiarlas. Y la pusimos en Twitter. Y le invitamos a que la comunidad diga, bueno, a ver, qué palabras se les ocurren que no nos entienden. Y no saben la cantidad de gente que empezó a participar. Entonces decían, bueno, tal, yo nunca entendí qué es. Bueno, esa la pueden reemplazar por tal. Y así empezamos a hacer ese juego que iban proponiendo. Hicimos una lista que obviamente no es cerrada. Y lo que nos dio ese juego es el alerta de decir, ojo, a la comunidad les importa qué palabra nosotros usamos. Entonces nosotros tenemos que tener empatía con esa sensación que ellos están dando de que esas palabras son difíciles. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo fuerte en el equipo que implicó el compromiso de todos. Y ahí sí empezamos a establecer determinadas pautas de redacción o recomendaciones de redacción en cuanto al uso del lenguaje claro. Hicimos un trabajo fuerte en lo que es estructura, contenido y diseño. Es decir, un poco lo que yo le decía. Obviamente que hay que considerar que haga la audiencia, quién es el destinatario, que el texto se comprenda de una sola lectura, que los párrafos sean cortos, que haya un orden y una sintaxis lógica, que haya sencillez expositora en la sentencia. Todo lo que es terminología, evitar los tecnicismos, eliminar el uso del latín, utilizar estrategias como ejemplos y demás en las resoluciones, evitar el uso del gerundio, la economía de palabras. Todos los principios y las recomendaciones del lenguaje claro las empezamos a materializar. Obviamente que fue un proceso. Hoy en el COFI, ahí escuchaba que alguien decía, bueno, yo cuando lo vuelvo a leer, el doctor, creo que es el magistrado, cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta que lo voy mejorando. Todos lo vamos mejorando. Porque nosotros también, cuando empezamos, hacíamos una versión y decíamos, uy, cuando íbamos leyendo más y cuando íbamos estudiando más, decíamos, bueno, pero no, esto no estaba tan bueno. En ese momento pensábamos que sí, pero ahora lo podemos mejorar porque si le sacamos esto o utilizamos otro diseño, va a quedar mejor. Trabajamos mucho con el diseño. Pensamos de que todo lo que es cuadro, viñeta, ahora les voy a mostrar algunas cosas. Lástima que esto fue un poco chico, pero bueno, si no después les puedo mandar el material. Muchos cuadros, viñetas, numeración, todo lo que sea clarificar la información y que visiblemente esté más accesible y sea más amigable un texto. Y lo que empezamos a hacer en el juzgado es a escribir estos nuevos modelos y a dárselos a nuestros familiares, gente que no tenía nada que ver con el derecho para que nos diga si efectivamente se entendía o no se entendía. Porque nosotros pensábamos que estaba súper claro y por ahí nuestras familias nos decían, sigo sin entender nada. Ok, entonces no alcanzamos el test de claridad que le decíamos haciendo un juego en el juzgado. Hay que reformularlo. Y así entre todos, lo reformulaba uno, lo íbamos pasando para que todos empezamos a modificar y a ver, uh, no, pero te quedó esta palabra. Uy, es verdad, no me di cuenta que puse autos, en autos. Claro, si no, ¿qué modelo eran? No importa. Entonces empezamos a cambiar todos estos modelos. Tenemos la mala costumbre en todos los judiciales de trabajar sobre modelos, eso también nos dificulta y mucho. Entonces empezamos también desde esa lógica a dejar los modelos y a empezar a trabajar clarificando el lenguaje. Por ejemplo, esto, bueno, no lo van a ver con detalle, pero este era un acta de audiencia, por ejemplo, de antes. Todo un chorizo de texto que quedaba así. Así, y ahora, ¿ven? Ponemos mayúsculas, ponemos líneas, ponemos puntos, ponemos cuadros. Eso claramente hace que la decisión, a mi criterio, sea más clara y el destinatario pueda encontrar la información que necesite. Antes, por ejemplo, las pautas de conducta quedaban dentro del texto. Ahí. Nadie las encontraba, nadie las veía. En cambio acá, por ejemplo, se las lleva así, en cuadro. Entonces le queda detallado qué es lo que tiene que hacer. Después empezamos a cambiar, por ejemplo, no lo van a ver ahí, pero lo más importante, se los cuento. Por ejemplo, nosotros allá ponemos autos, vistos y considerandos. Bueno, los autos, los vistos, los considerandos, los sacamos. Y pusimos antecedentes del caso, ponemos antecedentes. Fundamentos, porque son los fundamentos de la decisión. Y lo que se resuelve. Dos puntos y la decisión. Son pavadas, pero frente al destinatario que lee, autos, vistos y considerandos. Un ciudadano común, autos, vistos y considerando, considerando gerundio. Autos, vistos, visto qué. Visto que afojas tal, nada, nada. Que afojas tal. Otra vez, pensamos en que el lector tiene el expediente al lado, como lo tenemos nosotros cuando nosotros escribimos la resolución. Por eso decimos, a que afojas 25 presentó al defensor, que afojas, y el que lee que afojas no entiende nada, ni qué dijo, porque tampoco tiene el expediente en la mano. Entonces, cambiamos ese chip de decir, el que lee no tiene el expediente, que dice que afojas, que afojas, que afojas, que afojas tal cosa. Entonces, sacamos el autos, el vistos y el considerando. Pusimos eso que les contaba, antecedentes, fundamentos y la decisión. Y otra cosa también, empezamos a hablar en primera persona, porque seguramente si ustedes o les escriben o escriben para otro, hablan en tercera persona. El magistrado valoró, no, el magistrado no, yo valoré la prueba del debate, porque entiendo que el testigo manifestó, y esto es concordante con, y no hablamos en tercera persona. Entonces, eso también hace que uno se haga cargo de esa decisión que está tomando, y no esté hablando por un tercero. También, lo que modificamos, por ejemplo, bueno, acá hay algunos, no voy a tener mucho tiempo de mostrarles todo, pero algunos también proveídos que fuimos cambiando, con cuadros, poniendo, por ejemplo, donde había esa información que creían antes, estaba toda chorizo escrita, y ahí con un cuadro. Acá, por ejemplo, donde a Dicel antes, había, en ese párrafo había tres ideas. Entonces, pauta de lenguaje claro, una idea por párrafo. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Desdoblamos ese párrafo que tenía tres ideas en tres párrafos diferentes. Ahí lo mismo. Y esta, por ejemplo, es una citación policial. Que nosotros, la citación policial, el Télex, que nosotros le decimos, mandarle el Télex a la comisaría para que lo cite al imputado y que venga. Me pasó una vez que, en un incumplimiento de una de las probation, lo mando a citar a un señor, no viene. Con Télex, así, con el Télex viejo. Segunda citación, el señor no viene. Tercera citación, el señor no viene. Cuarta citación, fuerza pública. Lo ve, lo trae la policía, lo sienta en mi juzgado y le digo, ¿qué es lo que le pasa que hace tres veces que lo estoy citando y usted no viene? No, es que las tres veces vino la policía y me dijo que firme acá y que yo no tenía que hacer nada. Pero el papel me lo dejó. Y mi mujer lo vio. Y me dijo, me parece que te están citando. Y el señor le dijo, no, pero si la policía me dijo que yo no tengo que hacer nada, no tengo que ir a ningún lado. Entonces, ahí dije, ni las fuerzas de seguridad, que son nuestra mano ejecutora, no se entiende lo que decimos. Entonces, tuvimos que modificar y detallar claramente cada paso en un lenguaje accesible, también pensando en que las fuerzas policiales nos tienen que entender. Este trabajo que yo les cuento, obviamente, que tuvimos que plasmarlo, porque la realidad es que veníamos haciendo un montón de estos cambios y quisimos dejarlo en un manual, que de hecho estamos presentando la semana que viene en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que lo hicimos en el juzgado con la ayuda de una lingüista argentina que se llama Mariana Bocetti, por ahí la conocen. Y lo que hicimos fue plasmar todos estos principios de por qué aplicábamos lenguaje claro, qué es el lenguaje claro, cuáles son los beneficios, y toda una guía de recomendaciones para el uso del lenguaje claro, aplicado ya a los distintos modelos que fuimos cambiando. Obviamente que el objetivo es de uso interno, pero también externo, porque la idea es que pueda servir de base y como piso para los que quieran empezar en esto. Yo creo que en esto y en todo lo que trabajamos en datos y en justicia abierta y demás, todo el trabajo que ya va haciendo otro va sirviendo de base para poder ir avanzando. Digo, todos los errores que fuimos cometiendo, todas las cosas que hicimos mal y que nos sirvieron para aprender algo, evitamos que el que va a arrancar, por lo menos ya le sea un camino un poco más fácil y con los errores nuestros ya vamos a cometer a otros, pero bueno, por lo menos ya teniendo esto de base. Así que bueno, estamos súper contentos con el manual. Lo presentamos la semana que viene, así que cualquiera que lo quiera, lo vamos a tener disponible en la cuenta de Twitter, obviamente, con un código QR que los van a poder bajar automáticamente o con un link para poder descargárselo. El objetivo en un futuro es poder tenerlo en papel, imprimirlo, pero bueno, por ahora lo tenemos así, así que al que le interese, después si nos sigue, lo va a poder tener. Todo este trabajo que veníamos haciendo, queríamos darle esa vuelta de decir, bueno, todo lo que estamos haciendo sirve, porque nosotros le estamos poniendo un montón de esfuerzo. Nos capacitamos, hacemos todos los cursos que hay en Lenguaje Claro en Buenos Aires, viajamos, volvemos, en la Red Nacional de Lenguaje Claro Argentina llegó una capacitación larga también y la hicimos. Tuvimos capacitaciones en el juzgado, talleres en el juzgado de argumentación. Digo, todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que nos comprendan. Efectivamente nos comprenden. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer una encuesta. A partir de, sí, desde el año pasado, desde julio del año pasado, damos una encuesta a la ciudadanía. Cada vez que viene al juzgado una persona y que participó de alguno de los tipos de proceso, le damos una encuesta para que la complete. Y con eso empezamos a medirnos. Y la verdad, no lo van a ver tampoco porque es muy chiquito ahí, pero medimos mucho, por ejemplo, cómo fue el lenguaje. Esta es una de las preguntas que usamos. ¿Cómo fue el lenguaje utilizado por el equipo del juzgado? Porque nos interesa que la encuesta nos refleje el lenguaje que todos utilizamos dentro del ítem de puntos en la encuesta que hay. Y la verdad es que nos da súper bien. Después, si entendió los fundamentos de la decisión. De la jueza, por ejemplo. También nos da bien. Después, algo que nos parecía súper importante. Si tuvo esto que les contaba del policía que dejó el TELES. Si le tuvo que consultar a otra persona para entender por qué se lo convocó. Sea a un abogado, un amigo, a quien fuera. Entonces, si tuvo que consultarlo. Y bueno, nos da un alto índice de que no tuvo que consultarlo. Con lo cual, ahí la evolución de la encuesta es, bueno, el proveído que cambiamos o la cédula que cambiamos tuvo buena recepción. Después, también hacemos encuestas de percepción en cuanto al sistema de justicia, en cómo fue su experiencia. Es decir, la encuesta es bastante grande, pero sí nos interesa bien saber cómo se implementaron, si fueran efectivas, nuestras prácticas en el juzgado. Entonces, esa encuesta nos refleja y en lo que vemos que nos da mal, lo mejoramos. Porque también ese es el objetivo, reconocer si algo nos da mal y mejorarlo. Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, también se trabajó en un glosario jurídico en lenguaje claro, que también dentro de las corrientes del lenguaje claro, también lo tienen como una herramienta útil, porque pensemos por ahí, allá pasa esto de que no todos los jueces tienen este trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, el glosario también es una herramienta para las personas, para poder ayudar a comprender las decisiones. Tiene bastantes palabras y están explicadas. Y Claudia Poblete fue la que los ayudó y fue convocada para asistirlos en el Consejo de la Magistratura para la confección del glosario. También tenemos un laboratorio de justicia abierta e innovación, donde también trabajamos estas temáticas, donde hacemos focus group, donde hacemos políticas de comunicación, donde nos juntamos con periodistas, nos juntamos con sociedad civil para pensar estos temas, porque también abarcan a otras disciplinas que no son solamente nosotros, porque justamente nosotros tampoco tenemos todas las herramientas técnicas para empezar a trabajar el lenguaje claro. Nos tenemos que apoyar en la gente que sabe y empezar a aplicarlas desde lo que hacemos y pensar, como ustedes ya lo hacen también desde la universidad, en tener ya materias específicas sobre el lenguaje claro, para que los futuros abogados ya tengan este camino también más allanado. Algo que está muy bueno también que hacemos en el juzgado, y también pensando en esto del lenguaje claro y el acceso a la justicia, tenemos un canal de YouTube, donde publicamos videos educativos, donde distintas temáticas las vamos explicando de una manera sencilla, a través de veditos de un minuto, que también son súper bien receptados por la gente, porque esto también es una herramienta que ayuda a comprender un proceso penal, por ejemplo, un proceso contravencional, en casos concretos, con historias concretas de qué pasa, por ejemplo, si te detienen conduciendo con mayor alcohol del permitido. Entonces, el videíto te explica todo el proceso cómo va a ser. Esto también lo vimos como una herramienta para acercar la ciudadanía a la gente. Y también lo que empezamos a hacer aplicando tecnología e innovación es a comunicarnos con WhatsApp. A los imputados, a las víctimas, a todos, los citamos por WhatsApp. Entonces, evitamos que el policía tener que nosotros mandar un papel por fax al policía de la comisaría, que el policía vaya con el móvil, gaste nafta, no esté cuidando a la gente, le deje un papel, o vaya y no haya nadie, tenga que volver, vuelva, venga y vuelva y venga. Y encima, la persona que llega, cuando le llega el papel, no viene porque no lo entendió. Entonces, dijimos, ¿por qué no? Si hoy en la vida todos nos comunicamos con WhatsApp, ¿por qué no nos comunicamos con WhatsApp? Entonces, la realidad es que en esa conversación, por ejemplo, lo citábamos a una audiencia, el señor nos dijo, me voy a ir de viaje, no vuelvo hasta agosto. Ok, le dijimos, ¿en qué fecha volvés? Así ya fijamos una nueva, el 1 de agosto, perfecta, para la semana del 5, y ahí siguió la conversación. Y piensen cuántos policías nos ahorramos, cuántos papeles nos ahorramos, cuántas cuestiones de comprensión nos ahorramos con esta herramienta que usamos todos y que no tiene costo alguno, solamente un celular conectado a Wi-Fi. Y para ir terminando, bueno, ¿por qué implementar lenguaje claro? Creo que esto es una conclusión de lo que fui contándoles, claramente contribuye la democracia, la transparencia, eso es indudable, que tenemos que hacer que la gente vuelva a confiar en nosotros, justamente porque entender hace que puede haber un efectivo ejercicio de los derechos por parte del ciudadano y porque aproxima esto que nosotros tenemos así marcado, que tenemos que lograr en romper esta barrera y acercar la justicia a la ciudadanía. Así que, bueno, estoy abierta a preguntas, cualquier cosa que quieran saber más, lo que necesiten, les dejo también mi contacto. Una recomendación que les puedo dar, porque a mí me sirve mucho, es que trabajen en equipo. Esto es algo que tenemos que hacer entre todos, no es que porque un juez hace esto o porque un magistrado lo hace, creo que es una cuestión de que tenemos que empezar a trabajar con las generaciones más jóvenes también en todas estas cosas para en un futuro empezar a romper con esta desconfianza y con este cuestionamiento que tiene la sociedad del Poder Judicial. Así que les agradezco mucho su atención y espero que les haya servido. Un aplauso, por favor. Queda abierto el micrófono para las preguntas y comentarios que quieran hacer durante 15 minutos. No se escuchan. Sergio Fuentes, de la Fiscalía Nacional. A propósito de las notificaciones por WhatsApp, ¿cuál es la experiencia respecto...? Porque hay una persona detrás respondiendo a las necesidades de la gente. Nosotros en la Fiscalía lo estamos viendo, pero el riesgo de que no puede responder a tiempo, de que se vuelva como un canal en que no podamos responder a los tiempos mínimos, ¿cómo lo vieron ustedes o cuál es la experiencia de ustedes respecto a eso? Y también respecto a la seguridad de la información por utilizar un medio que está en la nube, qué sé yo. Dos cosas. Nosotros lo venimos, las dos preguntas, lo venimos usando súper bien. Es una herramienta que nos ayuda a disponer con mayor agilidad de la agenda, como les mostraba, porque si no se hace fijar una audiencia para después volverla a cambiar en el calendario, volverla a fijar y volverla y así. No se nos hace un gran caudal de comunicación en cuanto a que tengo que tener en la práctica, te lo digo, una persona que esté todo el día respondiendo WhatsApp. Van llegando los WhatsApp y los vamos respondiendo en el día. Si hay una persona que es la encargada del teléfono y de controlar el teléfono, solamente nos manejamos por WhatsApp, no hacemos comunicación telefónica, no aceptamos el llamado, porque si ese llamado es, bueno, entonces le consulto y se cuelgan a consultarte cosas de que tenés que hacer o entonces yo tengo un problema porque toda la gente tiene problemas, entonces, ¿a dónde tengo que ir? No, ese trabajo no lo hacemos. Lo que sí hacemos es la comunicación, como ven ahí, de la fijación de una audiencia. Tampoco hacemos otras cosas ni asesoramos otras cosas, solamente la fijación de la audiencia. Y en relación a la seguridad, es el número de teléfono que figura en todo el legajo. O sea, y vuelvo, es solamente una constancia de notificación. Nuestro código procesal permite la notificación por cualquier medio. Entonces, yo dije, bueno, cualquier medio también puede ser WhatsApp. Ojo, puede haber gente que no lo comparta o que le sea difícil controlar las respuestas. Nosotros lo tenemos como muy aceitado así, de que tal persona es la que se ocupa del teléfono y de contestar los mensajes de las fijaciones de las audiencias. Solamente eso, no notificamos las resoluciones, no es que las juntamos un archivo con la resolución. Eso no, solo la notificación de audiencias. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moni Curzúa. Soy parte de la Comisión de Lenguaje Claro de la Corte Suprema y Bibliotecaria de esta Corte. Quería preguntarle, usted indicó que había un impacto muy positivo con respecto a explicarle en la audiencia, ¿no es cierto?, a las personas sobre lo que se estaba decidiendo. Quería preguntarle también si hay un impacto en la duración de esas audiencias versus el impacto positivo, ¿no es cierto?, que tiene esta nueva modalidad. Sí. Nos lleva más tiempo. Está claro. Nosotros no tenemos en Buenos Aires, sí tenemos obviamente muchas audiencias fijadas por día, pero no tenemos una oficina como ustedes tienen de gestión de audiencias. Entonces, las audiencias las fijamos, cada juez fija su agenda de audiencia. Y yo la fijo por un poco más del promedio de lo que debería llevar teniendo en cuenta eso. Que el tema de explicar lleva más tiempo y de verificar que entendió, sí, lleva más tiempo. ¿Y es más trabajo para mí? Sí, es más trabajo. Si ustedes me dicen, el juez de al lado resolvió mi misma audiencia en 7 minutos y mi audiencia duró 12. Sí, lleva más tiempo. Pero para mí el resultado es más importante que el tiempo. O sea, yo quiero hacer bien mi trabajo, por más que lleve más tiempo. Pero eso, a la larga, si es un efecto dominó y todos los magistrados empiezan a hacer eso, ¿no va a repercutir en la forma de llevarlas a audiencias? A mi criterio no impacta. De hecho, hoy mi agenda de audiencias está al día. O sea, yo estoy fijando audiencias para dentro de 15 días. No estoy fijando audiencias para dentro de 6 meses, ni 2 meses, ni para febrero, marzo, abril del año que viene. Mi agenda es a 15 días. Fijo muchas audiencias, pero bueno, me tomo el trabajo de que esa audiencia, a mi criterio, esté bien hecha y que la persona se vaya entendiendo todo y comprendiendo la decisión. ¿Alguna otra? ¿Alguien? Buenas tardes, mi nombre es Valeria Barría, soy funcionaria del Centro Documental, trabajo como lingüista y uno de los puntos que me llamó particularmente la atención de la exposición fue la reformulación que se hizo de ciertas expresiones o los aforismos en latín. Yo entiendo que eso es bien complicado de hacer porque los aforismos tienden a expresar modos de razonamiento y prácticas bastante arraigadas en el derecho. Entonces, quisiera que pudieras ahondar en ese cambio lingüístico, cómo llegaron a la conclusión que tenía que hacerse y cómo creen que ha impactado en términos más concretos en la comunicación con su audiencia, que son los usuarios del sistema judicial. A mí me parece fundamental ese cambio, porque obviamente que si nosotros en la audiencia, como les venía contando, hablamos en latín, le hablamos de dolo indirecto, de dolo directo, de coautorías, de cosas que técnicamente debemos hablar, porque también, por más que utilicemos lenguaje claro, no significa que el tecnicismo propio de la ciencia jurídica lo dejemos de lado. Pero podemos explicarlo. O sea, yo voy a seguir hablando de dolo, pero le voy a decir, mire, usted actuó con dolo. Dolo quiere decir que usted tenía la intención de romper esa ventana, que no la rompió porque no se dio cuenta. Entonces, yo siempre me hago la idea de que le estamos hablando a un alumno de la facultad o le estamos explicando algo a un hijo. Entonces, nosotros podemos explicarle a la gente o a nuestros familiares o a los imputados y a las víctimas el derecho en palabras concretas y en palabras que no sean en latín. Y desde mi experiencia personal es, ¿para qué hablarles en latín? Si vivimos en Argentina, hablamos español, no latín, porque el latín esté intrincado en la ciencia jurídica. Bueno, habrá sido de otra época. Digo, en esta lógica de modernizarnos también está modernizarnos nuestro lenguaje. Porque no hablemos ni siquiera del lenguaje inclusivo, pero hablemos hasta desde cómo los chicos escriben los WhatsApp, del resumen de palabras, de cómo se maneja hoy todo el lenguaje. Entonces, digo, no podemos estar ajenos a eso. Tenemos que avanzar y garantizar que la persona nos comprenda. Y eso implica para mí no usar latinismo y cambiar el lenguaje. ¿Preguntas? Buenas tardes. Mi nombre es Juliano Peche. Yo trabajo en la Corporación Administrativa del Perjuicio. Quisiera hacerle una pregunta más bien desde la curiosidad. Nosotros en Chile no tenemos el sistema de jurado. Me gustaría preguntarle desde la perspectiva del lenguaje claro y entendiendo que usted ejerce como juez de garantía el equivalente a nuestro juez de garantía y también como jueza de juicio, pero en este caso con jurado. ¿Qué diferencia importante ve usted la perspectiva del lenguaje claro en estas dos dinámicas de audiencia? En la ciudad no tenemos todavía juicio por jurado. Sí, en Provincia de Buenos Aires, próximamente la idea es que en ciudad también haya, que es donde estoy yo. Pero me interesa mucho el tema del juicio por jurado. De hecho, voy como público muchas veces a ver juicios por jurado que hay. Y en eso sí veo que hay, como les digo, una falla en los operadores. Por ejemplo, en el fiscal, en el defensor. Hablan de, me pasó de estar en el juicio de Farré, no sé si lo escucharon en Argentina, un hombre que mató a su mujer de no sé cuántas, no me acuerdo ya, puñalazos. Un caso de violencia de género y fue por juicio por jurado, un femicidio. Y el jurado no entendía mucho qué pasaba en el juicio. Yo me daba cuenta como espectadora. El fiscal le hablaba al psiquiatra y después concluía, no, porque el psicólogo, el psiquiatra. Y yo decía, el jurado no sabe ni cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. O sea, hasta ahí es donde yo veo. Tenemos que bajar. El jurado no sabe, digo, muchos de nosotros podemos no saber cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. El jurado, que no por desmerecerlo, pero uno era colectivero, el otro era carnicero, el otro era una ama de casa. No es gente que pueda tener conocimiento técnico de ciertas cuestiones que para nosotros son propios. Entonces, sí o sí tenemos que modificar todos ese lenguaje. Y como digo yo, desde mi lugar de jueza unipersonal, que todavía no tengo jurado, sí tengo muy en cuenta la distinción de las audiencias. Si es una audiencia técnica o es una audiencia que participa público en general. O imputados o víctimas y demás. O sea, si estoy con abogados, bien. Si estoy con público, no. Y invito también al operador a que hable más llano. Para que justamente nos puedan comprender. Perdón, en honor al lenguaje claro, ¿nos podría contar a toda la audiencia la diferencia entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires? ¿La diferencia? Sí. Porque usted es juez de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo soy jueza de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay tres jurisdicciones. Una local, una nacional y una federal. Y en la provincia de Buenos Aires es distinto. Es la provincia de Buenos Aires que tiene una justicia federal solamente y una nacional. O sea, una provincial, para llamarlo así. En la justicia de la provincia de Buenos Aires sí está aprobado. Como tiene su régimen propio de legislatura también, como una provincia, tiene aprobado el juicio por jurado. En la ciudad de Buenos Aires todavía no lo tenemos la legislatura, todavía no lo trató. Pero somos diferentes en provincia. Los dos igual tenemos sistema acusatorio, bueno, como en varias provincias de Argentina también. Pero yo hablo de provincia de Buenos Aires porque me queda cerca de donde trabajo y es donde veo juicios por jurado que ahí hay y en ciudad no hay. Porque ellos ya la tienen implementada. La ciudad de Buenos Aires tiene un sector que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad es una ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que pasa es que el constituyente cuando sancionó la constitución le dio autonomía del ejecutivo, del legislativo y judicial en determinados fueros. Penal y contencioso administrativo. Por eso es que hoy tenemos tres jurisdicciones en la ciudad de Buenos Aires. La justicia local, la justicia nacional que hace laboral, civil, comercial y la justicia federal que son cuando el Estado es parte. Claro, ese es el tema. La ciudad autónoma y la provincia que es la federal donde está Mar del Plata y está en otras ciudades, ¿cierto? En la provincia de Buenos Aires está Mar del Plata, claro. En la justicia de la provincia. Entonces, es que ese es el tema que... Acá no tenemos una ciudad autónoma de Santiago. Sí, no. Tenemos... Pero eso era. La última pregunta, por favor. ¿Se que hay? Acá, al medio. Hola, soy Ivonne Fernández, trabajo en un tribunal de familia de acá de Santiago. Una pregunta. A esta altura yo podría decir que es como un modelo de lenguaje claro y de justicia abierta, ¿no es cierto? Y que tiene una coherencia y que tiene una historia y también identifica un liderazgo en la figura de la jueza, digamos que se sube a este carro del lenguaje claro y la justicia abierta como un derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. ¿Cómo se relaciona esta experiencia local con la justicia en general? ¿Y cuál es el lugar que tiene el tema del lenguaje claro en el poder judicial argentino? ¿Es una experiencia marginal? ¿Es un movimiento que está tomando fuerza en Argentina? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la inserción en el país? Es un movimiento que está tomando muchísima fuerza. Hay una red nacional de lenguaje claro argentina que tiene, ya hay dos provincias que se adhirieron a esa red creando una red local. La Ciudad de Buenos Aires tiene su red de lenguaje claro que también tiene composición de los tres poderes. No solo el judicial, es una red que el compromiso lo asume tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial. Que también es importante eso, porque las leyes que nosotros aplicamos si no vienen claras, también hace que tengamos que hacer todo este tipo de interpretaciones para clarificarlas. Entonces se hace un trabajo desde la red de la Ciudad de Buenos Aires con los tres poderes. Desde Mendoza también hay una red de lenguaje claro que también tiene el compromiso de los tres poderes. Y esas dos redes están adheridas a la red nacional de lenguaje claro. A nivel de poder judicial, la red de lenguaje claro nacional tiene adherido a las 23 poderes judiciales de la Argentina. Hay una organización que se llama JUFEJU, que es la Junta de Federales de Cortes de Argentina. Y las 23 provincias se adhirieron a la red nacional de lenguaje claro. Entonces hay, veo yo, y ahí está también la Corte de la Provincia de Buenos Aires que no compone JUFEJU, por una cuestión histórica, no sé bien por qué, pero quedó afuera de esta Junta Federal de Cortes, que también adhirió hace 20 días. Y Fiscalías Generales, o sea, Procuradoras Generales también adhirieron, Defensorías Generales también. Hay compromiso por el Senado de la Nación, que también adhirió y forma parte de la red de lenguaje claro de la Nación. Hay un compromiso enorme por empezar a trabajar este tema. Ya lo viene trabajando desde el 2017 la red nacional que se creó y empezó como a albergar a los distintos lugares que aisladamente venían trabajando, porque esto es algo que, como yo digo, hay muchos jueces, colegas míos, que lo hacen sin saber que esto es lenguaje claro. Entonces tenemos que explicarlo y materializarlo, también con capacitaciones y pulirlo para que la gente se dé cuenta que lo que viene haciendo, como yo les contaba al principio, por una cuestión de intuición, bueno, es esto. No hay más que esto. Sí, algunas, obviamente, recomendaciones más precisas, pero hay gente que ya lo viene haciendo. Y hay un fuerte compromiso, creo yo, en la Argentina, para que esto se profundice desde todos los ámbitos, desde el Ejecutivo. Bueno, ahora tenemos un cambio de gobierno, así que no sé bien qué va a pasar, pero por lo menos hasta ahora hubo muchos decretos que salieron de que los decretos de necesidad de urgencia, todos los decretos y todo lo que firmaba el Presidente tenía que estar en lenguaje claro, desde el ámbito legislativo también, y el judicial, como te digo, también hay un compromiso. No todos, no te voy a mentir, están sumados en esta política de justicia abierta, somos algunos, pero la idea es con esto y mostrar los resultados, el hecho de contagiar y que se empiecen a sumar, aunque sea en algo, por ahí no en todo, pero empezar de a poco a implementar alguna política. Nuevamente le pido un aplauso para nuestra expositora internacional. Le pido por favor, magistrada, si puede bajar, porque le queremos entregar un pequeño obsequio, como recuerdo, del Poder Judicial de Chile. Se lo entregará el magistrado Washington Haya, por favor. De esta forma, nos despedimos de este seminario internacional, como parte del Comité Organizador y de la Comisión de Lenguaje Claro, tanto de Chile como del Poder Judicial, nos despedimos y agradecemos su presencia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.